Una de las etapas fundamentales del diseño de un edificio en concreto reforzado es el análisis estructural, por lo que se presenta a continuación sus conceptos básicos. Es un área que requiere tener conceptos previos de estática, física mecánica, cálculo vectorial y mecánica de sólidos. Para hacer el análisis es importante conocer las características de los materiales que se utilizan, como lo son el concreto y el acero de refuerzo. Se debe conocer sus propiedades mecánicas, tales como su resistencia y módulo de elasticidad. Son datos indispensables no solamente para el análisis, sino también para el diseño. El concreto es uno de los materiales más utilizados en Colombia y se constituye por la combinación de cemento, agua, agregado grueso y agregado fino, todo con las debidas proporciones que dependen de su resistencia como se observa en la fotografía. Desde que se inventó, se sabe que tiene ventajas para asumir esfuerzos a compresión y bajos esfuerzos a tensión. En algunos casos puede usarse aditivos, tales como retardantes, acelerantes, entre otros. Se puede encontrar en obra concreto con diferentes resistencias a compresión, desde el concreto pobre de 15 megapascales a concretos de 21, 28 y 35 megapascales. Es fundamental conocer su diagrama de esfuerzos versus deformación. Por otro lado, la norma sugiere diferentes maneras de estimar el módulo de elasticidad. Sin embargo, generalmente se utiliza la que es en función de la resistencia al concreto a compresión. Otro material fundamental es el acero de refuerzo, que se observa en la foto. Es importante diferenciarlo de los otros tipos de acero que se utilizan en la construcción, tales como torones, alambres, entre otros, como se observa en el diagrama de esfuerzo de deformación. En el mercado ofrecen básicamente dos tipos de acero, como 60.000 PSI, que equivale a 420 megapascales, o el de 34.000 PSI, que equivale a 240 megapascales. Su módulo de elasticidad es de 200.000 megapascales y se puede encontrar en barras, manchas electrosoldadas, etc. Una de las labores fundamentales del ingeniero estructural durante el proceso de diseño de un edificio es definir el tipo de entrepiso. Para su selección y predimensionamiento se debe concebir entrepisos adaptables y seguros con el menor peso posible. A menor peso del entrepiso, menor fuerza sísmica sobre los elementos sismorresistentes, tales como vigas, columnas, muros y cimentaciones. En la figura siguiente se presentan diferentes tipos de entrepisos, que generalmente se presentan en Colombia, cuya definición se explica en uno de los módulos de este trabajo. Lo primero que se hace es seleccionar el tipo de entrepiso, teniendo en cuenta el diseño arquitectónico. Después de esto se selecciona la altura del entrepiso, teniendo en cuenta la norma, el modelo y las cargas a las que estará sometido. El peso del entrepiso, incluyendo los muros divisorios, corresponde generalmente al mayor porcentaje de la masa total de un edificio. Es una variable que, acompañada con la rigidez del edificio, define la forma de vibración natural de la estructura, es decir, sus frecuencias, periodos y modos de vibración predominantes. Esta masa, definida como el peso sobre la gravedad, más las masas de la fachada, escalera y esqueleto, constituyen la masa del edificio. Asimismo, la fuerza sísmica horizontal sobre la estructura depende de la masa, la rigidez, el periodo de vibración y el espectro de diseño. Para entender mejor la importancia y la relación del peso del entrepiso con respecto a la magnitud de las fuerzas sísmicas, se hace un ejercicio numérico simple para un edificio de tres pisos, cuyo sistema estructural sismo resistente está compuesto por solamente vigas y columnas. Para este edificio se encontró que el 55% de su peso total corresponde al entrepiso, el 22% a la fachada y el resto se atribuye a las vigas, columnas y escalera. Para un único espectro de diseño y sin cambiar las rigidez de la estructura, se aumentó el peso del entrepiso del 10 al 40%, lo cual incrementó la carga sísmica sobre el edificio del 6 al 25%. Este resultado es una demostración de la incidencia del peso del entrepiso en la fuerza sísmica sobre un edificio. Por lo tanto, es importante su optimización. Dicha optimización se logra buscando el menor espesor posible del entrepiso. Para ello, el ingeniero estructural puede estimar el espesor del entrepiso basado en un estudio detallado de las deformaciones verticales a mediano y largo plazo, o lo que algunos autores denominan un estudio del control de flechas y fisuras. Poseguir las sugerencias de las normas sustentadas en el control de deformaciones basadas en el tipo de entrepisos, si es en una dirección o dos direcciones, y la forma de apoyo de la losa o viguetas, simplemente apoyada, continua, voladizo, etc. Para la definición de su espesor, es necesario revisar cada tipo de vigueta y su sistema estático. Un ejemplo es el entrepiso de la figura, para el cual será necesario revisar los seis tipos de viguetas con diferentes sistemas estáticos, y unas de estas son viguetas simplemente apoyadas. Otras son continuas. Y otras continuas con voladizo. Es así como el espesor del entrepiso depende del caso más crítico de los tipos de viguetas anteriormente nombrados. Además del espesor del entrepiso, se debe definir separación entre viguetas, ancho, espesor de la losa superior y la inferior, entre otros. Definido el entrepiso, el ingeniero debe definir las dimensiones mínimas y localización de columnas y vigas. Para ello se puede basar en las dimensiones mínimas sugeridas por la norma, dependiendo si va a ser un edificio con demanda de energía mínima, moderada o especial. Para el análisis del edificio se deben tener en cuenta las cargas verticales y horizontales. Dentro de las cargas verticales se encuentran la muerta y la viva. La muerta incluye el peso propio de los elementos que hacen parte del esqueleto estructural, el entrepiso, la fachada, escalera, entre otros. La viva depende del uso del edificio. Por ejemplo, según la norma, si es para vivienda es de 1,8 kN por metro cuadrado y si es para colegios es de 2 kN por metro cuadrado. Igualmente hay otros tipos de carga viva como son los de escalera, balcón, etc. Posterior a su evaluación se debe seguir con su aplicación, lo cual depende de diferentes aspectos, tales como dirección del entrepiso, si se presentan voladizos o no, entre otros. Con respecto a las cargas horizontales se pueden presentar en un edificio, la de sismo, viento, empuje de tierras, entre otras. Con respecto a la de sismo lo primero que se debe hacer es construir el espectro de diseño, el cual depende de tres factores principalmente, de la zona de amenaza sísmica, del coeficiente de sitio y del coeficiente de importancia. Esto se puede hacer basado en el estudio de amenaza sísmica nacional o de microzonificación sísmica, para las ciudades o zonas donde ya está implementado. En la imagen se muestra un esquema del espectro de diseño. Para su aplicación pueden emplear el método de fuerza horizontal equivalente, análisis dinámico espectral, entre otros. Mediante estos métodos se estiman las cargas horizontales por piso que genera este evento sísmico. En estos métodos también es necesario incluir los efectos de torsión total que se compone de la torsión que se genera entre el centro de masa y el centro de rigidez y la torsión accidental. Posteriormente se debe tener en cuenta que la carga de sismo debe ser afectada por el coeficiente de disipación de energía, lo cual permite diseñar los elementos de la estructura para que trabajen en el rango inelástico. El objetivo es concebir y diseñar estructuras sismo resistentes que dispongan de capacidad de trabajo en el rango inelástico de respuesta. Para ello la norma clasifica diseños con capacidad de disipación de energía mínima, moderada o especial como se muestra en la figura. A mayor detallado estructural proporcionado por los estribos, mayor confinamiento, por lo tanto más ductilidad y capacidad de disipación de energía. La capacidad de disipación de energía depende de la zona de amenaza sísmica donde se va a construir la edificación, para lo cual la norma da las siguientes opciones sobre restricciones al uso de sistemas y materiales estructurales. De esta forma, una edificación que se vaya a construir en zona de amenaza sísmica debe tener un diseño sismo resistente basado en capacidad de disipación de energía especial. En la intermedia pueden tener un diseño con capacidad de disipación de energía moderada o especial. Y en la baja pueden tener un diseño con capacidad de disipación de energía mínima, moderada o especial. En la figura se presenta un ejemplo de un pórtico plano con capacidad de disipación de energía especial. Esto se logra por un detallado estructural que asegura un confinamiento importante en las columnas y las vigas cerca a sus apoyos. Si a dicho pórtico se le aplica a una carga horizontal hasta que colapse, se encuentra que tienen una capacidad de trabajar en el rango inelástico como se evidencia en la gráfica de fuerza versus de flexión, acompañado con alta ductilidad. En otra figura se presenta este mismo pórtico plano con capacidad de disipación de energía moderada, logrado por un detallado estructural intermedio menor al del caso anterior, que asegura confinamiento en las columnas y vigas cerca de sus apoyos. A este se le aplica la misma carga horizontal del caso anterior hasta que falle, encontrándose que tiene una capacidad de trabajar en el rango inelástico moderado, lo cual se observa en la gráfica de fuerza versus de flexión, acompañado con una ductilidad intermedia menor al caso del pórtico anterior. En la tercera figura se presenta este mismo pórtico plano con capacidad de disipación de energía mínima, que tiene un detallado estructural bajo menor que el de los casos anteriores, que asegura confinamiento en las columnas y vigas cerca de sus apoyos. A este pórtico se le aplica la misma carga horizontal de los casos anteriores hasta que falle, encontrándose que tiene una capacidad de trabajar en el rango inelástico mínimo, la cual se observa en la gráfica de fuerza versus de flexión. Observando los tres diseños, se deducen las diferencias en su comportamiento estructural al comparar, por ejemplo, la ductilidad en las gráficas de fuerza versus de flexión. De esta forma, a mayor ductilidad, mayor es el coeficiente de disipación de energía R. El coeficiente de R divide la carga sísmica y depende del tipo de estructura, la irregularidad de implanta y alzado, también de su redundancia. Dependiendo de lo que se necesite calcular, ya sea para evaluar derivas, para el diseño de elementos y para el diseño de la cimentación, la norma sugiere varias combinaciones de carga para cada uno de los casos. Una vez se tienen establecidos todos los aspectos anteriormente mencionados, se procede a construir el modelo estructural del edificio, teniendo en cuenta las diferentes condiciones de frontera, apoyos, cargas externas, propiedades, secciones, etc. A través de este modelo se determinan las deformaciones horizontales para evaluar deriva, las fuerzas internas en cada elemento, las reacciones en los apoyos, entre otras. Dentro de las fuerzas internas se deben determinar los diagramas de fuerza axial, cortante y momento, para cada combinación de carga con los cuales se procede al correspondiente diseño, como se observa en las siguientes figuras. Asimismo, para diseñar la cimentación, es necesario determinar a través del modelo estructural las reacciones que se generan en los apoyos, como se observa en la figura siguiente. En este módulo se explicaron los aspectos básicos del tema de análisis estructural. Sin embargo, para algunas estructuras es necesario hacer análisis más refinados, que incluyen, por ejemplo, la modelación de los sótanos, interacción suelo-estructura, análisis dinámico-espectral, análisis no lineal, modelación de entrepisos, modelación de las escaleras, etc. El anterior video se basó en las siguientes referencias bibliográficas.